¿Quién no ha jugado a Overwatch? Este juego de Blizzard ha marcado a muchos y es por eso que les traemos lo que son a nuestra opinión sus mejores personajes. Si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada. Lucio. Sin lugar a dudas Lucio es uno de los mejores personajes de Overwatch. Es increíblemente veloz y muy ágil. Puede correr por las paredes y es capaz de hacer bastante daño. Sin embargo su habilidad para curar a todos los que estén en una zona concreta le convierte también en el mejor personaje de apoyo de todo el juego, así como uno de los más versátiles. Si recién empiezas a jugar Overwatch Lucio es una apuesta segura. Reinhardt. Dicen que el mejor ataque es una buena defensa, algo que Reinhardt tiene grabado a fuego. Es lento lo que puede dejarlo vulnerable frente a personajes rápidos como Tracer. Pero su enorme escudo protector es útil en prácticamente todas las situaciones. Aunque donde más brilla es sin dudas cuando se trabaja en equipo. Una estrategia bien coordinada con Reinhardt a la cabeza como escudo defensor es una estrategia ganadora. Winston. A pesar de su apariencia, Winston es el tanque más ágil que se puede encontrar en Overwatch. Y no solo tiene una gran cantidad de salud, también dispone de un escudo burbuja protectora que es ideal para salir de situaciones complicadas. Flaquea un poco a la hora de atacar, ya que el rango de su cañón resulta un poco limitado. Aunque por otro lado hace que apuntar pase a un segundo plano. Tracer. Tracer es el personaje ideal para empezar a jugar a Overwatch. Rápida, ágil, sorprendentemente fuerte, y muy fácil de manejar en manos inexpertas. Y lo mejor de todo es que, si la llegas a dominar, su habilidad para recolocarse la convertirá en el mayor dolor de cabeza para el resto de los jugadores. Si tuviera más salud y alguna otra habilidad destacable, estaríamos hablando del mejor personaje de Overwatch. D.Va. Es ideal si queremos dar en donde más duele y al mismo tiempo estar bien protegidos. Posee todo tipo de armas capaces de aniquilar a cualquier personaje, sin desmerecer un gran nivel de protección. Pero es la potentísima autodestrucción lo que hace a D.Va. uno de los mejores personajes de Overwatch. Aunque eso sí, hay que saber cuándo y dónde utilizarla. De lo contrario, se puede malgastar esta poderosa técnica. También es cierto que su poder se ha visto reducido desde los tiempos de la beta. Pero esto no quita que siga siendo una heroína a tener en cuenta. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó algún otro gran personaje de Overwatch? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.